Cinco pulgadas ha de ser esto. Cinco pulgadas. Las ruedas. Diez centímetros. Diez centímetros. La altura. La altura debe ser de dos metros y medio. Dos metros y medio. Estas uniones son por arriba y por abajo. Aquí tiene que haber diez metros mínimo. ¿Qué longitud hay aquí al otro poste? Once metros. Once, doce metros. A ver, cuéntale de aquí para allá otra vez. ¿Cuántos pasan? Cinco y un poco. Digamos, once. Esto sí tiene por lo menos diez metros, porque la plancha es de once metros. Y son tres pilares. El arreglo este. Y todo es desmontable, ¿no? No. Está soldado. ¿Cuál es tan soldado? Este, con este y con este. Está soldado. Arriba está todo soldado, ¿no? Sí. Todo, todo está soldado. No hay nada muerto. Pero ahí solamente hay el parante de arriba. Acá sí viene la base. Pero estos se ponen más, ¿eh? Estos sí. Estos sí son empotrables. ¿Qué más? ¿Tú lo han estado? Todo, sí. No es muy grueso. Esto debe ser fuerte. Claro. Y tiene la... La... El desagüe. Sí. Tampoco es muy grueso. Pero es estable. Esto es tubo, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro. O sea, que es una distancia de dos metros y medio ahí. Entre cada. Más treta, pero si quiere. Bien, tenemos la idea.